buenas tardes si se escucha doctor ya bueno vamos a continuar con el tema de patología genital recordándoles siempre que lo que les dije a un principio no se olviden cuando hagan la historia clínica de revisar genitales como hemos podido ver hay mucha patología genital y vamos a hablar de otro tanto más hoy vamos a hablar por ejemplo de lo que es la balanitis vamos por ejemplo entonces yo creo que la definición de balanitis es entra por los ojos es un proceso inflamatorio del glande y si quieren de la parte interior del prepucio en realidad sería del glande pero como está ahí por vecindad la piel y todo esto sufre este proceso inflamatorio puede ser infeccioso en general es por hongos y también puede haber viral que vamos a ver está acompañado al virus del del herpes genital entonces balanitis es un proceso inflamatorio del glande y los tegumentos vecinos que puede ser la piel del prepucio o más allá del surco balano prepuciano vamos a la próxima entonces pueden ustedes leer lo tienen ahí en los textos no es difícil la idea es recordarles de repente recordarles esta parte porque a veces hay gente que no necesariamente tiene primosis sino tiene un prepucio redundante quiere decir que su prepucio es muy grande y ahí adentro acumula humedad y donde hay humedad es asiento perfecto para la propagación de microbios de hongos y de cualquier situación la próxima a veces puede tener causas como una enfermedad de transmisión sexual ahí pueden ver ustedes hay secreción es una uretritis a neisseria o sea gonosea pero a partir de esta uretritis puede contagiar todo esto y aparece la balanita por supuesto estos pacientes son deficientes en la higiene puede haber situaciones alérgicas cuando alguien utiliza el otro día también hablé en enfermedades de transmisión sexual creo hablé de que utilizan químicos como los espermicidas preservativos jabones lubricantes hay gente que tiene inclusive problemas alérgicos al preservativo entonces les puede llevar a una los pacientes diabéticos especialmente después de los 50 años constantemente tienen temas de balanitis que la única solución es la circuncisión alguna vez la gente pregunta pero a mi edad me voy a circuncidar y de repente vamos a aclarar no interesa la edad si tú necesitas a los 70 años a los 70 años se te debe circuncidar si necesitas a los 30 a los 30 si del niño necesita circuncisión pues del niño se te circuncida está en función de qué tipo de patología en este caso la balanitis u otro tipo de de problemas que puedes presentar el diabético se les recomienda qué más les puedo decir de los diabéticos ya saben todo que por profilaxis debe circuncidarse la próxima cuáles son los síntomas empezando del mal olor tema de la inflamación llega el orín y les arde se vuelve rojo fíjense ahí más que si ven la fotografía qué más les puedo decir entonces hay secreción a veces el mal olor es la lo más interesante y a veces el paciente consulta por su pareja la esposa que se yo la la novia etc les recomiendan que visite un urólogo o al médico por el tema del mal olor que produce esta situación vamos la próxima pues puede haber este tipo de lesiones así que parecen más bien ulcerosas varios tipos de lesiones también a veces hay una capa blanca cuando es de hongos especialmente entonces aquí aparece en esta formación por proceso inflamatorio especialmente de los hongos digo que van a producir fisuras etcétera etcétera o a veces ampollas que hay que tener mucho cuidado cuando ve uno que nos puede confundir con el herpes genital las ampollas u otro tipo de situaciones entonces vamos a ver lo más frecuente es las balanitis si alguien me pregunta por hongos de dónde las mujeres también frecuentemente tienen hongos en la vagina porque esas son por la humedad que tienen después de la menstruación especialmente y esas sangrasas que tienen que es excelente caldo de cultivo especialmente para los hongos durante la relación sexual a un tipo que tiene un prepucio grande húmedo también le contagia y también el hongo los hongos son considerados enfermedad de transmisión sexual la próxima el diagnóstico pues se hace con el examen físico y otra vez aquí para mostrar que el examen físico tiene que ser completo no porque diga que tiene mal olor el pene o su prepucio no vamos a examinar todo se vuelve se puede se debe examinar por supuesto hay que preguntar si es de diabético de repente se dice que no sabía los laboratorios son mandatorios y además descartar que hay un tema de clamidio gonosea a veces podemos recurrir a la biopsia de piel cuando es un paciente mayor y tiene este tipo de de repente podemos dejar pasar un cáncer de pene entonces es ahí la clave para hablar de una biopsia de la piel o una biopsia en general de esta zona que presenta la lesión el tratamiento es higiene podemos darle si es hongo anti hongos cremas abletas quetoconazole etcétera pero hay que tener cuidado con dar estas cremas a veces lo humedece más lo humedece más y empeora la situación el aseo es lo mejor y poner esta crema así como nos ponemos crema a la cara y nada más los pacientes creen que poniéndose alta crema va a salir más rápido lo único que hacen es remojar y no sucede nada entonces si es balanitis por gonosea es balanitis por clamidia la los aquí dice y en estas benzatacil no siempre pues podemos darle nomás un santillote que sabemos que pueden curar eso la gonosea la citromicina la doxiciclina la ciprofloxacina la sulfa etcétera etcétera todo eso va a ir a mejorar la cosa pero la clave porque le curas y va a volver al otro mes y si tienes diabético no controla su diabetes va a volver más antes entonces tienes que decirle que debe circuncidarse todavía en nuestro medio esto es causa espanto entonces no saben la mejoría que hay por ejemplo es un paciente con prepucios redundante y es un paciente sin prepucio hay algunos artículos que dicen que esto les trae problemas sexual si no sé qué problema sexual le puede traer la circuncisión inclusive está recomendada para tener a ver cómo les quiero decir los circuncidados tienen menos posibilidad de contagiar VIH no quiere decir que con esto ahora le puedes meter nomás a la que tiene VIH no cuál es la explicación si tú con un pene así o inflamado menos pondremos son fotos bien evidentes lo pondremos algo más suave digamos así tienes relación sexual el virus del VIH por aquí va a entrar por aquí más fácilmente por aquí más fácilmente y más fácilmente entonces si tú estás circuncidado esto se va a curtir con la ropa interior y no hay heridas no hay nada chau la balanites entonces aquí no hay por dónde entre fácilmente el virus del VIH esa es la justificación en estos casos claro que si tú no insistes y tienes relaciones frecuentes con una VIH ya será por la vía de la uretra que puede entrar este virus pero estás recomendado si ustedes pueden revisarlo etcétera etcétera entonces que la circuncisión evita el placer sexo más bien es una maravilla eso es lo que dicen todos los pacientes que se han circuncidado ahora ustedes pueden este su propia experiencia amigos hablar de los circuncidados como les va a ver los no circuncidados otra entonces estas por ejemplo una fimosis dentro de aquí dentro se sucede igual balanitis pero no podemos retraer inclusive puede cerrar el mead por el proceso inflamatorio en niños en estos mandatorios llora el niño se desespera y la la familia el papá y la mamá se ponen de acuerdo y si autorizan la circuncisión en forma rápida puede producir fimosis en un prepucio redundante se retrae la cicatriz por el proceso inflamatorio y puede producir fimosis ¿qué es la parafimosis? ya vamos a ver es cuando se retrae el prepucio y no has tenido cuidado de devolverlo a su lugar entonces el prepucio detraído empieza a tener un edema y este edema impide la restracción del 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 prepucio hacia su lugar normal se edematiza más más y produce un anillo de estrangulamiento puede llegar a necrosarse el plan pero nosotros ya sabemos que tenemos que hacer en estos casos es circuncidarnos de urgencia o a veces en dos tiempos hacerles un corte aquí para que no suceda este tema de la hinchazón y este podemos esperar un segundo tiempo para realizar que baje el edema el proceso inflamatorio por la misma balanita etcétera y resolver el problema ¿qué es fimosis y parafimosis? otro tema pues aquí pueden ustedes leer es lo mismo la fimosis es cuando no se retrae el prepucio y la parafimosis mire se ha retraído el prepucio no he tenido el cuidado de llevar a su lugar y produce este estrangulamiento por lo tanto esto se va a edematizar y cuando yo quiero llegar a su lugar ya no voy a poder por el edema que va a producirse aquí necesariamente aquí tengo que cortar este anillo para que se pueda abrir y la sangre pueda llegar a la punta del glango o directamente voy y le hago la circuncisión es frecuente este accidente de parafimosis tanto producido por la mamá o el papá o el niño ya niños un poco más grandes por el escosor que les da la balanitis etcétera o les escuece por alguna situación se van para atrás lo dejan así y llegan a la emergencia con un llanto etcétera etcétera para poder resolver este problema entonces se resuelve sí pero a costa de cirugía vamos la próxima hay epidemiología los recién nacidos ustedes pueden encontrar todo tipo de datos en porcentajes etcétera entonces los pediatras a veces recomiendan que la mamá tiene que cada que le baña hay que hacerle atrás la mamá tiene miedo de eso porque cuando le toca le duele al niño etcétera etcétera entonces va bien en donde el urol hay que enseñarles yo nunca he visto que haciéndoles esa maniobrita exactamente pueda retraerse el prepucio pero les recomiendo nosotros vamos al grano a la circuncisión las causas es congénito es verdad es una un tema por aparición de balanitis o cualquier proceso inflamatorio en los adultos la diabetes es la regla que produce balanitis y necesitamos circuncisión si se va a forzar la restricción del prepucio antes de tiempo podemos se va a cortar se va a correr se va a desgazar es el término y tenemos otro problema que va a sangrar igual de emergencia vamos a la circuncisión otra que es lo que sucede la mamá a veces dice que cuando orina se abulta el prepucio y sale de a poquito y torcido la orina en capacidad para retraer ya conversé con ustedes y así hay dificultades a veces durante la micción y algún rato hay detención urinaria y esto si no se da cuenta la mamá porque orina mal puede llevar a infección urinaria y algún rato a problemas de falla renal sí señor y a veces hacer el origen puede ser una bacteremia una sepsis por esta razón en algunos niños entonces de ahí que otra vez sigo recomendando hay que revisar los genitales al niño podemos encontrarnos cualquier cosa vamos a la próxima el diagnóstico fíjense si les revisas al niño de paso les revisas los testículos está en su lugar el escroto que no tenga epispadias que no tenga en fin tantas cosas que hemos visto varicocele de repente y aquí está no se retrae el prepucio indudablemente es una fimosis vamos la otra estas las técnicas de circuncisión pueden ver ustedes es grande en fin se hace un corte solo la piel solo la demasía y ahí se sutura y así tiene que quedar inclusive en son de broma para que no se entiendan las mamás y los papás inclusive los pacientes les decimos que el pene normal es como esto como un martillo y que esto no es normal en este ahora ¿por qué razón tiene? otra vez les recuerdo para a veces explicamos de esta manera a los papás así como nacen unos chinos narigones orejudos jetones lo mismo pues hay nacen con perjuicio más grande más pequeño etcétera etcétera y que esto no debe ser así los judíos por supuesto que es una sociedad muy avanzada hacen por dos motivos por temas religiosos y por temas de evitar esta cosa circuncidan a sus niños apenas nacieron entonces esto además va a ir a evitar un cáncer que es fregado en el hombre se llama cáncer de pene entonces en esas sociedades bien avanzadas educadas limpias el cáncer de pene es una novedad cambio todavía en nuestro país y aquí en el viernes vemos muy frecuentemente cáncer de pene la próxima es la parafimosis les dije que cuando retraemos el prepucio y no devolvemos a su lugar miren lo que se hace un anillo y en este caso el edema aumenta más no deja que se retraiga el prepucio sobre el glande y este edema aumenta y aquí puede necrosarse lo que hay que hacer es cortar en este lugarcito en este anillo para que se abra nuevamente y pueda ser en un segundo tiempo una circuncisión pero esto es uno ve le duele y llora la mamá se preocupa etcétera en general sucede en niños pero alguna vez también vemos en adultos realmente adolescentes o adultos en el campo que no tienen idea de lo que les está sucediendo la tumefacción del glande el dolor la incapacidad de ver de llevar el prepucio a su lugar y a veces ya cuando está empezando a querer necrosarse va a empezar a ver azul medio negruzco el glande de pelo las complicaciones necrosis en fin pueden ver ustedes por la isquemia puede haber necrosis de glande que es un tema que hay que amputar desde frente el glande mucho cuidado con que digan ah no tiene nada hay que aquí en Cochabamba al pediátrico a la albina Patiño a una clínica privada donde hay un pediatra bien experimentado que va a diagnosticar esto y se va a resolver rápidamente y evitamos este problema de que pueda haber una necrosis la próxima el tratamiento es lo mismo la circuncisión vamos otro tema el varicocele que es el varicocele vamos por favor la definición antes de definir de definir varicocele hay que mostrarles que este lado este es el plexo panpiniforme se junta en uno solo y se vuelve la vena espermática del lado izquierdo donde desemboca en la vena renal izquierda en cambio la del otro lado desemboca en directamente en la cava fíjense es una y invertida así dice el libro desemboca en y invertida y esta desemboca en e si ustedes recuerdan esto yo soy feliz todos los hombres tenemos lo mismo porque en unos aparece y en otros no la misma pregunta les puedo hacer todos tenemos apendicitis digo apéndice porque unos hacen apendicitis y otros no es como una lotería pero ahí está entonces vamos directamente al tema y podemos ver aquí que la definición es una dilatación anómala estoy leyendo no me gusta leer las diapositivas pero para que comprendan de las venas del plexo panpiniforme del cordón espermático varices en el plexo panpiniforme puede ser de los dos lados de un lado mayormente es del lado izquierdo porque esas son porque desemboca en te aquí hay un flujo aumentado del torrente sanguíneo y cuando la sangre quiere entrar aquí se truca siempre me gusta este ejemplo que algún profesor dio si es una gran avenida por decirles la avenida que va aquí el que quiere meter su auto por aquí ¿qué va a hacer? ¿se va a meter? no pues lo van a asollar ¿qué va a hacer? se va a parar y el de atrás y el de atrás y el de atrás y esto se percute aquí en el plexo panpiniforme eso es lo que se llama el fenómeno de cascanueces la repercusión de aquí que termina aquí en este lado no hay eso porque directamente fíjense pasa la sangre pasa la sangre no hay ese retruque si ustedes quieren y aquí cuando hay varicocele en el lado derecho hay que investigar si no hay un tumor que está comprimiendo la avena espermática del lado derecho o alguna otra situación una hernia o alguna cosa que esté comprimiendo o poscirugía que pudieron haberle ligado etcétera etcétera para ver del lado derecho generalmente es en el lado izquierdo ya vamos a repetir otra vez las causas entonces ahí estamos la epidemiología pueden ver 15 a 20% de los hombres entre los 15 y los 25 años de edad es raro encontrarlos después de los 40 de repente no estoy de acuerdo porque si estos no se han hecho el control van a seguir con su varicocele no va a desaparecer lo que pasa es que esto está asociado a temas de fertilidad a veces no pueden tener hijos y es por un varicocele pero si este ñato va a tener sus hijos no le importa el varicocele está ahí y no va a consultar ahorita damos mejores ejemplos aquí está la explicación que les he dicho en T en Y etcétera etcétera qué es lo que vemos hay graduaciones que seguramente les voy a mostrar pero empezamos a ver las varices se ve las varices y al testículo que hacen estas varices lo atrofian lo vuelven más pequeño otra de las formas de encontrar el varicocele es que este chico tiene el testículo más pequeño que el del lado derecho y aquí hay algo que son las varices cómo se examinan las varices no es conveniente examinar de echado o en recubito dorsal porque así facilita el retorno venoso hay que estar de parado y a una temperatura de más o menos 15 a 20 grados ¿por qué? porque cuando hace frío se pega el testículo y el escroto hacia arriba y no te deja ver entonces en cambio cuando está en una temperatura 15 a 20 grados mejor si es más caliente la dilatación de las venas es evidente vamos bueno aquí un poco para ver qué es lo que pasa se dice que no tienen válvulas las venas de aquí por eso es que se dilatan y se vuelven varicosas por compresión de la vena renal por la arteria mesentérica muchas teorías que va a encontrar en su texto de consulta vamos hay una clasificación que otra vez les quiero recordar las clasificaciones son bienvenidas para comparar en qué estado uno encuentra y a qué clasificación pertenece y para comparar trabajos si un tipo dice que encuentra más en estado uno de repente yo encuentro más en estadio tres y podemos comparar o hacer un trabajo donde se iguala que mi trabajo esté igual a lo que ellos dicen entonces el grado uno dice son pequeñas se puede ver con maniobras de avanzar de avanzar vas a leas empujar etcétera etcétera el grado dos ya se palpan como gusanos como silvicurus los que no saben quechua purro inglés francés como lombrices entonces ya se puede y el grado tres se ve o grave dice una aberración geo tema de antiestético en el escroto que a ver vamos a ver entonces un varicocel idiopático de disfunción eso ya todavía se dice pero yo por lo menos a la edad que tengo no creo es generalmente es varicoceles secundario a la compresión y el drenaje de las venas del pleso pamperifor la otra las manifestaciones clínicas generalmente no duele se quejan de una pequeña molestia en el testículo del lado izquierdo o más arriba especialmente cuando hacen ejercicio o en excesiva calor pues hay una vasodilatación aumenta de peso el testículo porque hay éxtasis de sangre y esto estira el cordón espermático y esa es la molestia que tiene a veces hay un dolor en testículo etc pero por lo que más vemos a veces en gente ya mayor es por esto es por esta razón por infertilidad generalmente cuando hay infertilidad la pareja van al ginecólogo el ginecólogo chequea ve sabe trabajo y dice no no es la mujer o de repente la mujer dice miren estos temas ya tiene su agüita o de repente el hombre ya tiene su hijito también entonces todos estos problemas se refieren y hay ginecolos muy buenos ginecolos que mandan o ellos ya piden una ecodopla de los testículos ya te mandan con el diagnóstico entonces qué pasa que no pueden tener hijos son dos años tres años de casados y uno aquí está otra la sensación de pesadez que les hable uno examina y ve el varicocele operas el varicocele y como por arte de magia embaraza a su esposa qué tiene que ser el varicocele con los espermatozoides tenía la pregunta pues las varices que están ahí y la éstasis de sangre ahí comprimen el testículo hacia abajo van a la atrofia un detalle el segundo detalle cambia la temperatura hemos dicho que la temperatura del testículo porque hay células germinales no está más ni menos de 12 grados de tigres qué quiere decir normalmente cuando hace calor el escroto ejerce el poder de un radiador y si la temperatura del organismo es 37 ahí están en 35 para que no se destruyan los espermatozoides si hace frío tiene que pegarse al organismo para que más o menos también estén alrededor de 35 grados centígrados el varicocele no permite este manejo de la temperatura del escroto por lo tanto los espermatozoides son muertos esa es la causa para que haya impertilidad es así como se debe examinar con los dos manos etcétera de preferencia de pie en clima cálido y hablé una serie de detalles parece un saco de gusanos silvicurros ya he dicho esos para los que coche rambinos pero los que no hablan quechua solo inglés francés también se llaman ¿qué se llama de gusanos? lombrices lo tienen ¿en qué hay en inglés que se llama? gusanos aquí hay los residentes inglés y en francés ¿qué se llama? gusanie aquí están muy capos los residentes bueno uno puede palpar comparado con el otro lado un testículo más pequeño etcétera etcétera lo mejor que uno tiene para hacer este diagnóstico es llevarlo al ecodop fíjense las dilataciones de las penas del plexo ampiniforme y este no es evidentemente que el diagnóstico es aparte del examen físico la ecografía nos va a solventar nuestro diagnóstico y precisar muy bien fíjense más estas venas lagos venosos que demuestran la presencia de barricosec entonces el diagnóstico diferencial será con epidimitis masa palpable un tumor de testículo cualquier cosa yo les deseo que se equivoque barricosele de repente hasta una torsión testicular no se equivoquen una masa por un cáncer de testículo o que si fuera mi hijo y se han equivocado y después ya tiene mi hijo metástasis en el abdomen en el pulmón o en el cerebro yo les prometo que les voy a hacer juicio no hay mamá papá que pueda que yo le diga sabe que no tiene nada va a esa casa y vuelva en seis meses en seis meses y hay metástasis entonces cómo distinguir diferenciar no equivocarme que hay un tumor de testículo que debo hacer ecodopler 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 repito mil veces ecodopler ahí nos va a decir no hay nada y además te sirve de un documento médico legal para decir que no hay nada que tú hiciste lo que tenías que hacer y anotaste en la historia no sé si hemos hablado de la atrofia testicular etcétera vamos el tratamiento todas estas cosas que soporte escrotal calzoncillos no sirve desde mi punto de vista probablemente haya trabajos y gente que le gusta hacer eso lo más seguro es hacer quirúrgico y en esto de hacer quirúrgico hay muchas técnicas las que mejor iban ya vamos a ver seguramente eran las de Ivánicevich y Palomo esta Ivánicevich ligadura alta del cordón espermato han cambiado por otras situaciones y ahora como aquí a veces no es necesario hacer ligadura alta sino venita por venita con una paciencia aquí se tarda mucho no porque sea difícil sino que es mejor hacer venita por venita teniendo mucho cuidado de no ligar la arteria testicular que no hay otra que se reemplace y va a desanecruzar el testículo se habla de embolizar las técnicas de esta situación inclusive sirven para que los que van a hacer entrenamiento de cirugía laparoscopical se vayan entrenando porque hay también tratamiento laparoscópico fíjense aquí en esta fotografía se encuentra el cordón se separan todas las venas y a partir de eso podemos ligar el cordón espermático y realizar muchas técnicas y con clips una serie de detalles etcétera laparoscópica para que entrenen los residentes ahí volvía laparoscópica separar y ligar con clips todo lo que pueda se puede hacer si tienes idea aquí está lo que necesita la otra técnica separar y un hito por un hito hay que ligar bueno no es el tema de que dure media hora se puede hacer con anestesia regional que se llama epidural etcétera puede ser ambulatorio pero tienes que hacerlo bien no es tema de decir es ambulatorio el paciente que tiene 15 años es el paciente que llora se mueve si un poquito le duele así que las que dicen que se puede o las que dicen que se puede hacer con anestesia local yo respeto su opinión pero en mi experiencia prefiero hacer con anestesiólogo con una anestesia peridural o zaquídea ahí para que algunos dicen que hay que inyectar anestesia local etcétera y se va ligando se separa hay que tener cuidado con la arteria separa el deferente las arterias y se separa el cordón y se va ligando uno por uno las venas alguien dirá pero si no si ligo las venas cómo es el retorno venoso del testículo y adónde se va a dematizar y esto va a ser un problema no tiene un retorno venoso alternativo aquí el residente Luis Aguilar nos va a decir que se llama que se llama oye Acevedo que allá que vena tiene un retorno alternativo que va a la vena epigástrica que esa se junta con la mamaria interna más o menos a la altura del ombligo un poco más arriba más abajo y es de unas otras pequeñas accesorias que van que tienen que ver con la zona y que estas en un principio si hay un ligero edema estas empiezan a funcionar y como se dice la función hacia el órgano mejora el sistema venoso y desaparece edema o cualquier cosa que fuese además el que quiere puede invertir la vaginal para que no haya hidrocele etcétera etcétera y mejora la situación vamos también servía para que los residentes de radiología los la imaginología puedan meter por una vena un catéter llegar a la vena renal entrar con el catéter hasta y ponerle una embolización entonces da ha dado el varicocele para hacer muchas técnicas y para hacer entrenamientos de embolización cateterización etcétera etcétera aquí está otra vez meten por aquí el catéter se da la vuelta llegan aquí y aquí le ponen la embolizan para que no pase si el retorno venoso se obstruya y esto se va y se atrofia tampoco es que yo le opero varicocele y a la semana no esto va a desaparecer no es así seis meses de repente hasta un año de fin desaparece esta situación entonces el pronóstico es bueno por cualquiera nosotros hacemos en forma la más clásica y la idea es que al establecerse la temperatura se establece la producción de espermatozoides y se vuelve fértil el hongo entonces el postoperatorio una serie de detalles que pueden cuáles son las complicaciones de la varicoselectromía un hidrocele ligar la arteria la infección raro entonces hay que tener cuidado para mostrarles que el cordón espermático está envuelto en qué en el musculo cremáster eso es lo más importante que uno puede separar hay fascia que la fascia del cordón que si quieren une y puede dificultar la la separación del deferente las venas y las arterias esto hay que tenerlo y conocerlo de memoria vamos bueno es otra patología aquí les muestro al dios priapos en la mitología griega seguramente ya había disfunción erecta yo creo que desde que apareció la humanidad apareció el hombre su problema era su pene y su disfunción erecta todo el mundo quería tener pene erecto bien erecto y bien grande entonces crean en su imaginación a un dios con el pene grande y erecto las 24 horas del día este dios se llamó priapos priapos el dios priapos entonces en grecia y en otras partes el dios priapos fíjense aquí orgulloso sostenía su pene con unos hilos etcétera etcétera iban le prendían velas para que me entienda le pedían oraciones para que al dios priapos me dé esa posibilidad igual que él de tener pene erecto 24 horas al día y un pene grande en honor al dios priapos se llama priapismo ahora ya sabemos no vamos a la próxima se ha dicho que es erección patológica la definición erección patológica sostenida del pene que si no se hace nada acaba en necrosis del pene pobrecitos los hombres el tema de sufrimientos nos ha ocasionado no sé si el dios priapos o quien entonces qué pasa que se llena de sangre los cuerpos cavernosos y luego no hay retorno venoso no regresa la sangre entonces qué sucede que hay una erección está bien una hora dos horas te sientes pero empieza a doler empieza la tumefacción fíjense cómo está esto una erección de más continua de más de una hora ya debe ser sospechado de priapismo qué quiero decir está bien que tengas una erección una relación sexual pero hay una hay una fase de meseta donde se disminuye se pone flácido y después si quieres otra vez empieza el mecanismo otra vez se recta tu segunda relación sexual y puedes tener tres cuatro cinco dependerá de tu capacidad sexual que tengas pero cuando no has tenido una erección y esta no baja no vuelve a lo normal sospecha de priapismo vamos la próxima entonces es una condición rara de erección prolongada es doloroso para el paciente a veces no existe excitación o deseo sexual en pacientes un ratito psiquiátricos y en fin o gente que estaba masturbándose que ahí empieza y nunca más hay retorno venoso y no no termina la erección siempre se hace culto en todas partes algo que parezca al falo del hombre vamos el 60% aquí si es hidupiático no se sabe realmente no se sabe y el 40% de los casos está asociado miren que con un priapismo podemos hacer diagnóstico de una leucemia y una otra variedad de leucemia que es la de celdas falciformes tumores pélvicos sí señor infecciones pélvicas traumatismo peniano de repente también puede estar asociado alguna vez a ETS trauma peniano sí te anda una patada tienes una erección y después no puede pensar en flacidez traumas de la médula espinal que quiere decir los paraplegios como ya no controlan su erección etcétera etcétera porque hay una lesión medular así como hablamos de vejiga neurogénica el pene hace lo que quiere se erecta y nunca más entonces puede ir a la a la lesión a la necrosis por este tema de un trauma záquimedular el uso de medicamentos especialmente los antipsiquiátricos el uso de medicamentos en gente que como tostado se toma que que medicamentos hoy porque a los viejitos no hay que darles viagra sildenafil bardanafil el otro que se llama tadalafilo está bien que tomes una vez por semana si es tancapito pero hay gente que le pone 3-4 y esto puede llevar al priapismo medicamentos de uso psiquiátrico he dicho algunos antipsicóticos o algunos estos derivados benzodiazepínicos en este 40% en la historia clínica tienes que averiguar estas cosas el resto no se sabe ahora esta es la clasificación de alto flujo bajo flujo léanlo léanlo otra vez solo sirve para la clasificada etc como te das cuenta a partir de la historia clínica y el buen examen físico los antecedentes etc etc para poder ver si es de alto flujo o de bajo flujo la próxima este es el mecanismo de acción para que por ejemplo se obstruya el drenaje venoso entonces hay una acumulación demasiada de de sangre que se vuelve viscosa etc y hay una pues es un inflamatorio que se fibrosa los músculos cavernosos y esto empeora la situación si le curas del priapismo a este paciente a veces la disfunción sexual es la regla ¿por qué razón? vamos a ver la próxima se nota porque primero lo que se hace es poner aquí no hay aquí aquí estoy buscando un cuerpo cavernosa aquí en este costado más o menos a las raíz del pene en la erección a ver si implantamos dos agujas hipodérmicas y chupamos si el término está aspiramos la sangre que está aquí adentro cuando el priapismo no tiene más de dos tres cuatro horas a veces surte efecto o podemos lavar con suelo fisiológico para diluir la sangre y pueda salir también se puede hacer con a ver ahorita no me acuerdo el medicamento si esto no funciona si esto no funciona de lavarle aspirarle etc etc se pasa a ser más agresivo se hace esto tenemos una aguja nosotros con aguja de trucut que sirve para hacer biopsia es una especie como las mamás utilizan el crochet este tipo de aguja por aquí se introduce y se destroza ese es el término de cosecha se destroza los cuerpos cavernos toda la sangre sale entonces imposible que este paciente vuelva a tener otra vez erección la la regla es la disfunción erector como se arregla esto prótesis de pen por si acaso aquí está esa es la aquí está una aguja grande a través del glande lo mismo más o menos y se puede utilizar adrenérgicos agentes adrenérgicos para tratar a veces de diluir este problema así como si estuviera coagulado está aquí y poder aspirar la sangre no siempre es efectivo entonces a veces hay que hacer una fístula de derivación entre el glande el pene y los cuerpos cavernosos una anastomosis de la vena superficial de los cuerpos lo que mejor sepas hacer lo que mejor sepas hacer y la regla es la disfunción eréctil y lo único que le puede resolver problemas son las prótesis de pene otra enfermedad la enfermedad de peidonie dale se dice que es una enfermedad autoinmune aparecen unas cicatrices que puede ser a partir de un trauma el trauma desencadena la enfermedad no es que el trauma produce peidonie puede haber algún trauma este en la lesión esta del cuerpo cavernoso o el esponjoso y a partir de eso se hace una cicatriz empieza una cicatriz unas fibrosis y se empiezan a formar unas placas duras que puede ser en los dos lados generalmente de un solo lado que va a desviar ahí está la placa que va a desviar el pene dependerá de la ubicación de la placa hacia arriba lateral izquierdo o lateral derecho entonces el hombre se preocupa porque en su erección se ha ido para arriba y a veces cuando tienes relaciones sexuales no puedes realizar peor si va a un costado o se va a los costados esta incurvación del pene dificulta la penetración y es cuando se queja el paciente y acude al médico en la literatura aquí me está diciendo mi residente ¿cómo es que me doy cuenta? el paciente va a venir a decir que su pene se ha vuelto chueco a la derecha a la izquierda arriba o abajo no le permite tener relación sexual ese es el motivo de consulta cuando tú examinas o le mandas a la ecografía de pene sí señor hay ecografistas muy diestos que están haciendo muy buena ecografía de pene ahí está la placa indudablemente es peoronía ¿cómo se diagnostica? durante el examen físico vas a ver vas a palpar las placas que están ahí y el paciente te va a decir que se va a volver chueco su pene se dobla tiene un cambio de curvatura normal etcétera etcétera entonces diagnosticamos esta situación se intentó hacer cirugía del pene infiltrar con corticoides cirugía sacar la placa saca la placa está bien y en seis meses otra vez le va peor entonces no se debe operar en la literatura van a haber muchos medicamentos muchas situaciones infiltraciones que el verapamilo local ninguna generalmente no sirve actualmente no hay una cura así médica para eso lo que mejor va es hacerle una aplicatura si se ha doblado el pene hacia el lado izquierdo se aplica con anestesia local también puedes aplicar para que este recto va a volver a irse a ese lado o al otro lado lo mismo la aplicatura puede resolver el problema felizmente es gente mayor que a veces fíjense esto es lo que no se debe sacar la placa la placa no tal vez hacer una aplicatura para que chate de esta net lo mismo que o sea que dejarlo como estaba antes aquí está seis a nueve meses puede durar desaparecer la la curvatura la disfunción eréctil está a veces en relación a esta cosa a veces se preocupa el paciente y esa es la causa a veces el paciente se conforma y deja su vida sexual lo cual a veces es muy difícil muy difícil en el hombre vamos cambia la última hay gente que quiere ser operado por su deformidad peniana ya se digo que la aplicatura que está como puedes hacer sacar la la o sea hacer la aplicatura cortando implicas para que se es una técnica para ver implicar la el lado del cuerpo cavernoso siempre con la idea de dejar un pene normal o sea su posición sea normal bien para terminar preguntas ¿qué quieren preguntar? hola se han ido buenas noches doctor con respecto a la última patología un tumor también nos podría dar una desviación del pene un tumor de pene no así como un apuntamiento o solamente esto lo produce no no solo el peironía los tumores de pene seguramente en la clase los han mostrado generalmente aparecen así son tumores son masas es una masa viciosa si quieres es una masa el tumor de crecimiento vicioso que aparece en el pene que empieza con una úlcera es verdad y que después más bien produce la destrucción de los cuerpos cavernosos del glande seguramente les ha mostrado en las diapositivas es un horror es como se lo come al pene diría yo no se puede confundir es difícil está bien pero muchas gracias otra otra pregunta buenas noches doctor dime en cuanto a la fimosis mencionó que era normal en el recién nacido hasta que edad se puede ver esto en los niños normalmente no he dicho no he dicho que es normal en ninguna edad sino que a veces en el recién nacido yo lo operaría tú como su mamá le harías operar solo si le trae problemas que se va a morir no pues a veces recién han nacido los judíos si aceptan apenas nace que se operen pero nosotros no somos judíos esperamos unos días unos meses si quieres hasta que el niño esté bien identificado serie de detalles ya engrosado está gordito entonces le examinamos inclusive mejor y vemos que necesita circunción y le planteamos a la familia que esto le va a hacer problemas etc la familia no quiere entonces les decimos que cuando tenga balanitis infección urinaria y que pueda traerle problemas acuda pues a cirugía y eso es lo que sucede infección urinaria infección urinaria aceptan la circuncisión pero a veces hay que empiezan y no consultan porque sea infección dentro de entre el prepucio y el glande no se abre no se se trae hay esmejma hay microbios y el niño tiene balanitis se fatiga llora viene y les planteamos la circuncisión el padre tiene que autorizar nosotros no podemos obligarle les planteamos y en general aceptan leen les mandamos literatura que lean cómo es esto dibujos hay atlas y entonces aceptan pero no es que nazca con fimosis y es normal no es normal lo que pasa es que a veces hay que estar bien identificado revisarle bien hablar con la familia convencer a la familia que esto le va a traer problemas no sé si me has comprendido otra pregunta doctor disculpe ¿de dónde vamos a leer este tema? estos temas están en el smith urología general de smith o puedes leer de cualquier otra de cualquier otro libro de urología pero está todo eso clarito no hay nada difícil en esto si el que ha escuchado esta acción yo creo que ya tiene 50% aprendido el otro 50% mira del libro algunas cositas que expliquen algún tema de esta patología y listo ya se lo sabe todo y como han podido ver harta es la patología genital otra pregunta bueno ustedes nos vemos mañana chao 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 chao